Hay algo en tu mirada Solo queda un día para la gran noche Arrolladora Ha llegado el segundo concierto acústico Arrolladora Limón Homenaje interpretado por bandas sin ahí Mujeres no cover antes de las 11 Y ellos clara y obscura gratis Esto ocurre en la junta Ya pensaba que miráramos la luna